A pesar de no haberse cumplido los pronósticos iniciales que apuntaban la posibilidad de nevadas en la capital a lo largo del domingo y del lunes, el Ayuntamiento de Ciudad Real sigue manteniendo su operativo de coordinación de los diferentes servicios municipales implicados en caso de emergencia por las adversidades meteorológicas previstas también para la jornada del martes. Policía Local, Protección Civil y las áreas municipales de sostenibilidad, movilidad y mantenimiento han acordado mantener el protocolo que se viene poniendo en práctica para este tipo de situaciones desde el año 2009. En ese sentido, Policía Local y también Protección Civil se van a encargar tanto de lo que es el reparto de la sal, estos últimos y la policía junto con movilidad, dar seguridad a las entradas a la ciudad y también desde mantenimiento tener el acceso libre para todo lo que son los colegios, los centros escolares y también el Hospital General de Ciudad Real. Como señala el concejal de Seguridad, el objetivo de este plan de coordinación es el de estar preparados para cualquier intervención urgente reduciendo los tiempos de acción y consiguiendo una mayor eficacia.